Hola, soy Rubén Gómez, Product Manager de Zoho CRM en Sagittaz. En este nuevo capítulo os voy a enseñar cómo podemos integrar una cuenta de correo electrónico vía POP en nuestro Zoho CRM. La integración vía POP lo que nos va a permitir es descargar los correos electrónicos en nuestro gestor de correos. ¿Qué ventajas tiene integrar una cuenta vía POP? Tiene la principal ventaja de que los correos se almacenan en el dispositivo y se pueden consultar incluso si no estamos conectados a internet, ya que podremos responder o enviar mensajes que quedarán en la bandeja de salida y pendientes de envío. Estos serán enviados una vez el dispositivo tenga internet. Para hacer la configuración lo primero que tenemos que tener en nuestro Zoho CRM es el complemento de Zoho Mail completamente activado. Cuando tengamos el complemento de Zoho Mail debidamente activado en nuestro Zoho CRM veremos que tenemos la pestaña de correos electrónicos. Para hacer la integración vía POP accederemos a la configuración y seleccionaremos cuentas de correo. Veremos la opción de agregar una nueva cuenta y tendremos que rellenar los campos que nos aparecen a continuación. En uno de ellos, el primero deberemos de poner el nombre de la cuenta que será con el cual queremos enviar los correos electrónicos y luego deberemos de añadir el ID del correo electrónico, es decir, nuestra cuenta de email. En este ejemplo estamos haciendo una integración de una cuenta de gmail, por ello la configuración del servidor entrante se va a cumplimentar de modo automático como veremos a continuación. Vemos cómo nos aparece de modo automático la configuración del servidor entrante. Tenemos que añadir el nombre de usuario y la contraseña de nuestra cuenta de correo electrónico que queremos integrar. ¿Qué más podemos hacer? Podemos convertir esta cuenta en predeterminada y además también podemos configurar los ajustes de eliminación del mensaje. Una vez tenemos todos los datos introducidos y la opción seleccionada, probaremos la cuenta. Cuando probamos la cuenta, lo que hace Zoho es preguntarle a nuestro servidor de correos, a nuestro proveedor de correos, si puede acceder a dicha cuenta para traerse los correos electrónicos a Zoho. Una vez Zoho ha verificado que los datos son correctos, pasamos a configurar el servidor saliente, es decir, desde donde saldrán los emails que nosotros enviemos desde dentro de nuestro Zoho. Como vemos, la configuración ya viene por defecto porque estamos utilizando una cuenta de gmail y simplemente tenemos que añadir la contraseña. Le damos a crear y el sistema agregará la cuenta, lo que permitirá enviar correos electrónicos desde esta cuenta dentro de Zoho CRM. Podréis elegir también qué cuenta utilizar como predeterminada en el envío de correos electrónicos dentro de Zoho CRM. Simplemente para finalizar, recordaros que deberéis introducir los datos del servidor entrante y saliente en función de vuestro proveedor de correo electrónico. Para ello, deberéis de solicitar la información o bien buscarla por internet. Esta integración lo que nos va a permitir es que podamos enviar correos electrónicos desde dentro de nuestro Zoho CRM con una cuenta de correo electrónico ajena a Zoho y que estos emails se queden casados dentro de la ficha de cliente, lo que nos va a ser de vital importancia para hacer el seguimiento de las interacciones que tenemos día a día con nuestros clientes. Así finaliza la explicación de cómo realizar la integración vía POP. Nos vemos en los siguientes capítulos. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!